La luna se refleja sobre ti Quiero amarte hasta el fin Juntos tú y yo Hacemos el amor Viajar al éxtasis Enseñarte a sentir Lo bello del amor Encender tu corazón Llenos de pasión Entregar sin condición Llenos de pasión Y en la intimidad Vivir la realidad Lo bello del amor Encender tu corazón Llenos de pasión Llenos de pasión Entregar su condición Llenos de pasión Llenos de pasión Déjate amar Amar sin condiciones Amar sin limitaciones Déjate amar Déjate amar Quiero amarte hasta el fin Quiero amarte hasta el fin Y en la intimidad Vivir la realidad Déjate amar Déjate amar Mi amor Déjate amar Déjate amar Amar sin condiciones Amar sin limitaciones Amar sin limitaciones Déjate amar Para adorarte mi amor Déjate amar Déjate amar Amar sin condiciones Amar sin limitaciones Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Oh 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 Entregarte el corazón sin condición Déjate amar Juntos tú y yo hacemos el amor Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Quiero darte todo de mí Haz mi fin Déjate amar El Señor te hace sentir Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Oh, sweet baby Déjate amar Oh, sweet baby Oh, sweet baby Gracias por ver el video